...a la Malvinas con Galtieri. Había pasado un tiempo que si no sabíamos que la gente estaba desaparecida, o no sabíamos que era un régimen lamentable, represor, me parece que algo nos pasaba. La gente en su mayoría no lo sabía. No lo sabíamos. Como no se sabía hasta 1945 los horrores de Hitler. En 1945, cuando derrotan a Hitler y entran en los campos de concentración, se horroriza todo el mundo. No se sabía. Pero adhiero, digamos, a la posición de que difícilmente no supieran que en Malvinas o la dictadura... Y si no supieran que la dictadura secuestraba gente, de igual manera, era una dictadura. ¿Pero quién es Aragón? No, pero eso, era una dictadura... O sea que Roberto Cox, director de Buenos Aires, Gerard, era un mentiroso como somos todos nosotros. Roberto Cox, la máxima autoridad en derechos humanos en aquella época. Porque es muy fácil hablar ahora. Es muy fácil hablar ahora. Yo no puse a nadie. Disculpe, yo no dije a nadie. Hay una acusación subyacente. A nadie le dije mentiroso. Hay una acusación subyacente. Pero me está escuchando o no me está escuchando. Si me va a contestar lo que usted quiere, contéme. Yo le digo, ¿yo dije mentiroso? No. Usted está diciendo eso. Usted hace una calificación de lo que acabo de decir yo. Por supuesto. Usted hace una evaluación de lo que yo hice. Bueno, esa misma evaluación la tuvo que hacer en aquel momento como periodista. Yo la hice en la medida de lo que yo pude hacer en ese momento, que nunca cubrí política y no me interesaba cubrir política. Pero yo puedo probar con esta revista del año 79. Aunque yo no sabía lo que estaba pasando, pero por supuesto escuchaba rumores. Yo en esta revista, en el año 79, no ahora que es muy fácil. Una pregunta. No, no, no. Primero termino. No ahora que es muy fácil. En el año 79, en esta entrevista, yo dije, respeto solamente a los militares que pelean cara a cara con las armas en la mano con otros militares armados. Y no a los que masacran a la población civil. Esto lo dije en el 79. Ahora todos se hacen los valientes atacando a los militares que tienen 80 años o están presos. Yo lo dije en el 79 con el riesgo de perder mi trabajo. Yo le voy a pedir. A ver, me parece que a vos te costó caro el resto de tu vida. Por supuesto, tuve un antes y un después, porque me sacrificaron inmediatamente después de la rendición de Puerto Argentino, primero los militares y después los demás gobiernos civiles, porque soy un testigo incómodo. Yo soy un periodista independiente. Mi historia, que no me la contaron, que es la que viví, no coincide con la historia oficial. Esa historia oficial de chicos de la guerra, de miserias, que hubo reales y hubo falsas. Todo el mundo habla de los chicos de la guerra, cuando la edad de 18 años es la edad de todos los combatientes, de todos los combates de toda la historia del mundo. Los ingleses tenían combatientes de 17 años. Pero con otra preparación. Preparación dependía del jefe. Si el jefe era bueno, había suficiente preparación. Santiago, para acercar un proyectil al cañón, necesitas un doctorado de física cuántica o en tres meses acercás un proyectil al cañón. Pero había comida, había frío, porque yo le digo cosas tuyas. Había frío, había hambre, había agua, por supuesto. La guerra siempre es sinónimo de hambre. La guerra siempre es sinónimo de hambre. Hubo más hambre de la que tenía que haber por culpa de nuestros generales y almirantes que no se preocupaban por los soldados. Pero por supuesto que hubo... Disculpeme que me dirija usted en términos personales. Hasta recién yo le iba a decir que verdaderamente después, en algún momento me lo había dicho por ejemplo Cosa el dramaturgo. Tito. Tito. En la cual decía, está todo bien, qué sé yo, tengo una posición política, pero después tengo que comer. Y yo, la verdad, que en ese punto uno tenía que vivir ese momento histórico. Y hasta ahí lo concordaba. No hice nada por comer. Hasta, por eso... No traicioné ningún principio por comer, jamás. No me disputa porque al revés, yo creo que esa es la parte más sana y humana de la supervivencia en una situación en una dictadura. Uno transita la dictadura... Los principios no se venden ni siquiera bajo la dictadura. No me deja terminar ni siquiera la idea, entonces no me va a poder, no me puede contestar lo que no termine de decir, por favor. Entonces, primera situación, uno transita la dictadura en una situación de opresión como puede. Y está bien, eso es razonable. Lo que acaba de decir me rebatió todo lo que le iba a decir. Porque usted ahí acaba de sentar una posición político-ideológica en la cual dice que estaban en igualdad de condiciones. Un imperio que dormina el mundo con los pibes que fueron a la guerra. No dije eso en ningún momento. Están en las mismas condiciones. Un pibe 18 años en la Argentina. Que los chicos de la guerra, que no sé qué me... Nunca dije eso. Minimizó, minimizó la función de los compañeros de esos que estuvieron combatiendo en función de un territorio que es nuestro y que debemos defender. Usted no estuvo en Malvinas, yo estuve. Usted no leyó los libros de los jefes militares ingleses. El brigadier Thompson, en el libro No Picnic, dice Estos adolescentes disfrazados de soldados nos causaron tantas bajas que consideré sacar a mis paracaidistas de Monte London. Esos eran los chicos de la guerra. Soldados de 18 años pero que pelearon como hombres. Y los ingleses, los jefes militares ingleses, los respetan. Nosotros acá miserablemente los ninguneamos y nos estigmatizamos como chicos de la guerra. Y no significa que éramos pares. No había paridad. Pero eso le agrega valor porque no había paridad. No había paridad, eso les agrega muchísimo más valor. En esos términos, concuerdo con usted. Ah, bueno, menos mal. Me gustaría consultarle a Nicolás acerca de un pseudo-debate que se generó acá mismo el 2 de abril acerca de si los excombatientes son héroes o son víctimas. Porque existen al día de hoy opiniones divididas acerca de eso. Pero por supuesto que son héroes y de ninguna manera son víctimas. Primero, no pueden ser víctimas el hombre que va a defender la patria, que es un mandato constitucional, armarse en defensa de la patria. Y los soldados, si hoy hablas con ellos, en el 90% están dispuestos a volver a la edad que tienen y con los achacas que tienen. Lo dicen todos. Lo dicen todos. Fueron héroes. Es más, el jefe militar de mayor grado abatido en la guerra de Malvinas, no lo abatió un coronel nuestro, un teniente, lo abatió un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, que vive en Córdoba, que no lo conoce nadie y que para salvar a sus dos camaradas, que el teniente Jones con su ametralladora iba a matar, disparó primero y lo liquidó. Y esto se oculta. Cuando Nicolás Casenzo hablaba de Francia, perdón, de Alemania, de la Alemania nazi, cuando yo fui a visitar un campo de concentración en Dachau, toda mi familia paterna fue asesinada en los campos de concentración, había un mapa de Berlín y había chinches, ¿no? Chinches de colores. Marcando cada uno de los campos de concentración que después se sabían estaban en la periferia de las grandes ciudades. Era imposible que la sociedad no hubiese visto esas chimeneas humeantes durante tanto tiempo, sin saber lo que allí pasaba. Entonces es muy fácil decir, como exculpatorio de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, no sabíamos. Por supuesto, yo creo en la honestidad del que me dice hoy, yo no sabía. ¿Por qué no le voy a creer? Pero no me parece que sea una generalización que nos exculpe como sociedad. Había muchos sectores de la sociedad más politizados que tenían otro nivel de conocimiento, más intelectuales, no sé, desde el área en que cada uno se moviese, profesionales o trabajadores o sindicalistas, y sabían que vivíamos en una dictadura sangrienta. Escuchame, una cosa es no saber y otra cosa es ser exculpado. Yo creo que la sociedad argentina es responsable. Cada uno en su nivel de conocimiento mínimo a muy importante. Y los que tuvieron muchísima responsabilidad debieran pagar todos, me refiero a militares, me refiero a todos los estamentos de poder que hubo y sabían lo que pasaba, y es más, muchos de ellos eran partícipes. Me estoy refiriendo a la dictadura militar, al tema de los desaparecidos. Pero creo que como sociedad argentina, honestamente, y coincido con vos, no hemos hecho el mea culpa a todos. Bueno, pero recién, pará, recién hace cinco, desde ayer que está diciendo no sabíamos nada, no sabíamos nada. No, perdón, perdón. Pará un poco con el no sabíamos nada. Vos sos libre de no creerme, pero yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Pero no podemos hacer un análisis social a partir de nuestra... Pasa por la honorabilidad personal. Nosotros en el caso de los periodistas, ya que tanto insisten en juzgarnos, júzguennos por cómo trabajamos. Júzguennos por cómo trabajamos. Yo no hacía política, pero una vez me mandaron a cubrir a Videla en su viaje a China. Le hice las preguntas más jodidas que pude imaginar y las tengo ahí grabadas. Después de que yo volviera de Malvinas, antes de que me echaran los propios militares, me mandaron a entrevistar a Macera. Le hice las preguntas más jodidas que pude imaginar y cuando volví, Gómez Fuentes me dijo ¡Pibe, vos querés que yo aparezca en una zanja! Depende de si fuimos obsecuentes o si fuimos independientes. Yo fui un periodista independiente y me precio de él. Por eso coincido. ¿Por qué no avanzamos un paso más? Avancemos un paso más, por favor, Jonathan. Avancemos un paso más porque estamos en el mismo lugar. Avancemos un paso más. Yo sostengo, en mi historia personal y en la historia de la guerra de Malvinas, que solamente coincidió cronológicamente con la dictadura militar. Porque ni yo tuve nada que ver con la dictadura, ni la guerra de Malvinas tuvo nada que ver con la dictadura. Así de loco como parece. Esa grabación de la que hablaban en Galtieri. Yo invito a que la escuchen. Cada vez que Galtieri decía yo presidente de los argentinos era silbado y abucheado. Y cada vez que decía les daremos batalla era ovacionado porque la gente claramente hacía la diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional. No solo Malvinas no tuvo nada que ver con el proceso por los métodos. Fue una guerra limpia, a cara limpia. Nicolás fue la idea para perpetuar un régimen de la Argentina. ¿Cómo que no? Vamos a entrar. Un presidente liquidado. Vamos a entrar. Dejame terminar esto y vamos a entrar en ese tema. Pero fue la parte del proceso. Pero es que la guerra la provocó Inglaterra. No la provocaron los cobardes generales que nunca soñaron con ir a una guerra. No la provocó Inglaterra. Pero por supuesto. El hundimiento del general Belial no fue la primera guerra. Primero, yo cierro una cosita. Yo no dije ni que Silvia ni Nicolás hayan sido parte de toda la dictadura y que ya ha sido responsable de nada de lo que sucedió. Pero segundo, me llama la atención Nicolás y es sin ofender, es sin que te agarre el ataque a los Fernández Barrio. La pregunta es la siguiente. Si vos decías, y creo como Débora, las individualidades, pero en las generalidades tal vez hay sectores y sectores. Si desconocías absolutamente lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. No absolutamente, tenía una idea. Y acá explicité mi posición contra la represión ilegal e inmoral. Acá la explicité en el año 79. Ahora todos son valientes. Perdón, yo sé que sos un valiente vos también y que has hecho un papel muy importante en un momento muy difícil que no es fácil. Pero si desconocías lo que estaba sucediendo y demás, ¿cómo llegas a escribir un artículo donde justamente denuncias de alguna forma lo que estaba pasando? Y le hiciste las peores preguntas. ¿Qué le tenías que preguntar si no sabías nada? Digo, es medio contradictorio. No, no me parece nada. ¿Sabías? Uno pregunta cuando no sabe. Es diferente. Uno pregunta cuando no sabe. ¿Sabías y no podías hacer nada o no sabías? No tiene nada de contradictorio. Uno cuando no sabe pregunta, pero no pregunta. ¿Cómo vas a saber? Señor, quisiera agregar algo. ¿Cómo vas a preguntar lo que no sabés? Trata de meterle en la llaga la cuchara. Tal vez sabías y no se podía preguntar o sabías y no se podía decir o sabías y no se podía jugar. No, siempre pregunté todo lo que quise. Yo no sabía lo que estaba pasando. Volvemos al tema de saberlo. Avancemos, avancemos, avancemos. Es el aniversario de la guerra de Malvinas. Hay 649 muertos. Dediquémoslo un segundo. ¿Sabés lo que pasa? En 100 años, nadie va a saber quién fue Kirchner, quién fue Fonsín, quién fue Menem, pero todo el mundo va a saber quién fue Owen Kripa, el soldado Ledesma y todos los héroes que tenemos y los escondemos. Porque hay una censura feroz que impide hablar de los héroes en este país. ¿Cómo, cómo, cómo? Por supuesto, la desmalvinización es nada más y nada menos que una forma de censura. Vos podés hablar de las miserias todo lo que quieras en todos los canales de televisión a toda hora. Pero vos no podés hablar de los héroes porque no te dejan. Habla, hable, hable. Y tenemos montones de héroes reconocidos por los ingleses y ocultados por nosotros. Nosotros dismamos a la flota inglesa. El almirante Woodward en su diario el día 13 de junio escribe describe todas las bajas que le causó la aviación argentina a los ingleses y dice, si los argentinos nos soplan, nos caemos y es el día que Menéndez elige para rendirse. Lo dijo ayer en tu programa, Volonté, el tenor, veterano de guerra. Lo dijo ayer claramente. Dos o tres días más y esa flota se volvía. No se volvió por la cobardía de nuestros generales. Eso lo pregunté por la alusión en la famosa frase, estamos ganando. Esa es una frase de gente. Cuando Nicolás se refiere a la desmalvinización y al no reconocer, ¿qué pasó? Al estar en las islas, tipos que después fueron marcados con delitos de lesa humanidad, eso... Eran los menos. Ya sé que eran los menos, pero eso fue lo que invalidó todo lo que allí se hizo, que andá y hablá con cualquiera de los chicos. No, pero hubo otro motivo, Silvia. Hubo otro motivo, Silvia. No quisieron dejar de rodillas. Los dejaron sin fuerzas armadas. Pasó una cosa absolutamente absurda. Pregunta técnica. ¿Quién hizo eso? ¿Te puedo dar un ejemplo? ¿Quién hizo eso? ¿Te puedo dar un ejemplo? No, no, tengo una pregunta técnica. No, para poder discutirlo. Primero te voy a decir lo que hicimos. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No, primero te voy a explicar la burrada que comitió la sociedad argentina. Es como si un profesor de matemáticas... O sea, vos también. Es como si un profesor de matemáticas... ¿Vos sos ajeno a la sociedad argentina? No me vas a ganar a gritar, voy a gritar más. Como un profesor de matemáticas que abusa a este alumno, ¿vos cancelás la materia matemática? No, lo fusilás al abusador, pero no cancelás la materia matemática. Porque hubo militares abyectos en la Argentina como Videla y Macera. Nosotros cancelamos la materia de Fuerzas Armadas. Estamos de rodillas invitando al extranjero a que vengan a quedarse con todas nuestras riquezas. Con acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, menos mal. Ahora te pregunto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo qué? La de malvinización empezó con los militares y siguió hasta el día de hoy. Fueron liquidándonos nuestras Fuerzas Armadas en forma progresiva desde los militares hasta ahora. Hay un error conceptual. Hay un error conceptual. Aquellos que no quieren unas Fuerzas Armadas que defiendan el territorio, precisamente es el proyecto liberal. Que es el que impusieron esa inscripción que acaba de ser vial. Digo, arranca ahí. Esos que hicieron ese proyecto se instala durante el menemismo. El menemismo es quien destruye el proyecto de sobremanera liberal ese que destruye a las Fuerzas Armadas. Si vos me preguntás a mí, yo tengo otra cabeza, soy nacionalista, soy peronista, tengo mi cabeza, está conformada de otra manera. Yo creo que tenemos que tener una Fuerza Armada fuerte. Pero esta es mi concepción. Para no ir a la guerra. Tenemos que tener Fuerzas Armadas de poder disuasivo.